A tres años de haber sido electo director de la Unidad Académica del Estudio del Desarrollo, la ruta que colectivamente nos trazamos hace poco más de una década y media, y en cada una triada, pensamiento crítico, compromiso social e internacionalización solidaria, no sólo continúa vigente, sino que nos abre, y esto lo querían enfatizar, la posibilidad de avanzar hacia nuevos y más ambiciosos derroteros, como lo voy a tratar de informar en este informe. Entonces, la perspectiva, en esta perspectiva, en esta línea de desarrollo, hemos logrado crear el primer colegio doctoral del país, que está conseguido con una iniciativa bancuardista e innovadora, de desarrollo del posterado nacional, reconocida ya formalmente por el nuevo CONACYT, CONACYT, Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias. Pues comentarles, este informe es una muestra del trabajo de calidad que realiza la institución. Podríamos decir que la Unidad Académica del Estudio del Desarrollo, es la carta más fuerte que tenemos de presentación en cualquier parte donde nos presentamos. Y su trabajo, su trabajo que hoy nos mostró en este año, en este año de la voz, pues es muy representativo y muy significativo para la universidad, porque cuando se habla de la universidad, se habla de estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional. Y esto nos permite controlar el estado, todo el desprestigio que se creó a la universidad. Es muy definido. Pero que las cosas buenas no suenan, las cosas malas sí dan. Entonces, eso ha sido un gran abasto de este acompañamiento que hemos terminado. Y que la muestra de este trabajo, que se le dé ya rumbo a la institución. Soy un gran abasto. Entonces, yo me lo necesito, y yo creo que eso tiene que estar un gran abasto. Y yo me lo necesito, y lo quiero que yo simplemente me lo necesito. y esto no me lo cual lo que quiera hiera. Yo no preciso. Gracias.